Bueno, sumarnos al proyecto se remonta, digamos, a un tiempo atrás cuando Mauricio me viene con el proyecto de que... surge el proyecto de hacer la cumbiecita, un documental o un programa de televisión sobre la cumbia, ¿no? Con él venimos trabajando, con él y junto a un equipo de gente, venimos produciendo audiovisuales hace muchos años atrás, y bueno, me comentó esto, me dijo que estaba elaborando una idea, que quería tener un guión más cerrado para que lo produzcamos entre, digamos, con la productora. Y bueno, así es como me entero yo de que existe este proyecto. El rodaje de la cumbiecita fue un rodaje tranquilo, digamos, llevamos varios proyectos encima, por lo cual la gente que lo produce, o sea, que arma el plan de producción que dice vamos a filmar hoy, vamos a filmar mañana, tiene, digamos, masticado. Luisina hizo un trabajo excelente de investigación, de manejar un poco los humores de los entrevistados que eran los cumbieros tradicionales. Se recaudó mucha información, se armó un plan de producción acorde a, incluso geográficamente, porque decíamos, este personaje vive acá, este acá acá, este acá. Bueno, hoy lunes vamos a hacer la entrevista de él, de esta banda y de esta banda. Bueno, no hubo mayor problema porque tampoco era, digamos, un desafío así tan grande. Era ir, encontrarse con los entrevistados, hacer las entrevistas. Esa es la primera etapa que fue la de las entrevistas. Después hay una segunda etapa que era la de grabar la cumbiecita, ir al set, a este set armado que habíamos inventado, este mundo donde todo surgía que era la cumbiecita y que da título al documental. Bueno, ahí sí hubo desafíos porque iban a tocar las bandas, había que coordinar mucho, había que coordinar equipo de sonidos, que suene, que se grave, tenías que charlar con el sonidista, con el equipo de fotografía, con las luces y bueno, íbamos resolviendo como siempre. La producción en Santa Fe es una producción, no sé si decir que es profesional, pero está, siempre las cuestiones de presupuesto son bajas, entonces uno arma equipos de producción chiquitos y entonces siempre uno va resolviendo y el que te hace el sonido te tiene que hacer la pata porque por ahí nos pasaba que conectábamos las luces y se explotaba todo el sistema eléctrico. El de sonido decía, no puedo grabar, tenemos que conectar y teníamos que ir armando, ir resolviendo esos problemas o las bandas por ahí se retrasaban y llegaba una banda y estábamos grabando con la otra y manejar esas ansiedades, digamos, de la gente, de la gente que está frente a cámara, digamos, que es una posición de estrés siempre esa. Pero yo creo que en líneas generales no hubo mayores problemas porque aparte los íbamos resolviendo con, no sé, lo íbamos resolviendo los problemas y nos íbamos divirtiendo con esos problemas porque el proyecto estaba bueno filmarlo y bueno, problemas siempre hay, siempre hay y bueno, para tanto. Bueno, ¿qué aprendimos en este proyecto? Siempre se aprende cuando uno filma porque no filmamos todo el tiempo, por desgracia nos encantaría estar en una producción atrás de otra, entonces el audiovisual es como un ejercicio, es un oficio que se aprende filmando, no hay libro que te enseñe a filmar. Este documental nos deja un montón porque teníamos como un equipo bastante grande en el cual teníamos que comunicarnos para ir haciendo llegar la información, digamos, a las distintas partes que intervenían en el armado. Comunicar, por ejemplo, la idea estética que teníamos, comunicarla con la gente de producción y que ésta se la comunique a la gente de, a las bandas, a todos los que le hacemos las entrevistas, no solo bandas porque también había actores, bailarines, de todo. Y bueno, eso, ese ejercicio de comunicación e ir rimando as perezas y decir, bueno, nos equivocamos acá, como que en el documental anterior nos equivocamos acá, bueno, ahora tratemos de no cometer el mismo error y realmente no cometíamos los mismos errores, íbamos evolucionando en eso. Y la cumbiecita nos dejó como un montón de cosas, un montón de metidas de pata que yo creo que en el próximo documental no lo vamos a cometer, en el próximo trabajo audiovisual no lo vamos a cometer. Por ahí, la cuestión de armar un... Esta es la primera vez que como productora nosotros encaramos un proyecto de ocho capítulos documental. Y por ahí deliramos porque estábamos acostumbrados a proyectos cortos. Este es un proyecto más grande. Deliramos en cuanto a los contenidos, cómo ponerlo estéticamente, el montaje, decir vamos a hacer esto el montaje. Bueno, nos encontramos que era un poquito más de trabajo del que creíamos que íbamos a tener y bueno, pero por suerte nos gusta este oficio, entonces preferíamos estar un domingo a las ocho de la noche en la costanera grabando gente que estar capaz mirando el canal Encuentro o un programa de televisión. No, anécdotas un montón. Yo creo que la que más me viene a la memoria ahora es el afecto que digamos que tuvimos con la gente con la que filmamos. Fue tan grande que, como viste, Luisina contaba que ellos al principio cuando arrancamos el proyecto tenían mucho miedo de que no salga, de que los usen porque ya había habido otras experiencias en las cuales ellos habían sentido como usados porque esa es una gran verdad y en realidad pasa mucho en el audiovisual que la gente por ahí uno cuenta con la ayuda de mucha gente y por ahí ellos no ven los resultados porque los proyectos se truncan. Bueno, en el caso de la cumbiecita, la gente de la cumbia que tiene larga historia, venía como desconfiada con los proyectos audiovisuales porque como que los llamaban, los convocaban y después ellos no veían los resultados. Entonces había como un cierto recelo. A medida que fuimos como, de a poco fuimos desarrollando como un vínculo, ellos se fueron ablandando y resultaron ser que eran unos tiernos, por decirlo de alguna manera. Y el último día de rodaje que estábamos todos reunidos, habíamos hecho un asado, como que de repente se dieron cuenta que era el último día que nos iban a ver por lo menos en esa situación, entonces les entró como una nostalgia, mucho una angustia que nos iban diciendo ¿cuándo nos reunimos? La semana que viene hagamos un asado. Como que eso en realidad estuvo buenísimo porque te hace sentir que, bueno, eso, que realmente uno pone pasión en un proyecto y realmente lo hace con convicciones y ellos te devuelven que realmente se dieron cuenta que era con convicciones, que no estábamos usando, que no veníamos a encarar un proyecto que no tenía cierre.